Aja, Montunea al pedito 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 Puerto Rico Aja, Montunea al pedito 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 Oh, my son, that I, you told me that you're walking out of me I'm not ashamed to say, that if you do, I won't get by I know, I know that I haven't been worthy of your love So forgive me just this once, and I will make it up to you Baby, please don't go, oh, ay, que no, no, no Baby, please don't go Oh, they say a man is supposed to cry a day Baby, please don't go But if you leave me, darling, I won't break down Baby, please don't go I won't break down and cry a million tears Baby, please don't go Oh, can't you see that I'm begging you to stay Baby, please don't go I'm begging you on my knees Baby, please don't go Oh, baby, please don't go Baby, please don't go Siento cariño y me muero, yeah Baby, please don't go If you leave me, darling, I won't be able to dance Baby, please don't go Ay, que no, ay, que no, no, no Baby, please don't go Baby, please don't go Baby, please don't go Baby, please don't go Ay, que no, 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 ay, que no, no, no Baby, please don't go Baby, please don't go Baby, please don't go Oh, mamá, sin tu cariño y me muero, yeah Baby, please don't go Oh, pero que mira a un pequeño que usted Baby, please don't go Baby, please don't go Don't limpianse, don't limpianse, don't limpianse Baby, please don't go No, 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 hay que no, 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 baby, please, please, don't go in con cariño y me muero yo, baby, please, oh mama, tell me now, baby, please, baby, baby, don't leave the answer, don't leave the answer for another day, baby, please, don't go. Oh, you better shake your waist now Do it right, do it right Do it right, do it right My mind has been chained for so long And now that it is getting unchanged I see that everything remains the same It's like sunshine shining through my mind It's like pain, falling down like rain And that's what I mean when I say Good, good, every time I'm feeling good Yeah, I bet I should And bad, bad, every time I'm feeling bad Yeah, that's so sad Do what you wanna do And think what you wanna think Say what you wanna say Before it's too late Baby, too late Do it right, do it right Do it right, do it right Hey baby, do it right I will do it, do it, do it, do it, do it, do it good And I know I sure gonna feel good Hey baby, do it right Hey baby, do it right I will try to do what I wanna do and good And I know I sure gonna feel good Hey baby, do it right You better shake your left and shake your right And do the sloppy sides with me, baby Hey baby, do it right If you wanna do the things you just wanna do good You better move until you feel good Hey baby, do it right Cause you got to go down Going up and down, going down, down You got to turn around to feel good Hey baby, hey baby Do it right Hey baby, if you wanna feel good You better shake, yeah Good, good Hey, hey, hey It's like sunshine, shining through my mind Do it right It's like things falling down like rain Do it right I won't be bad I will let my mind go ahead Do it right If I feel like I'm gonna be bad I will move my head Do it right Shake a little to the left And a little to the right And everything's gonna be fine Do it right If I feel bad today Tomorrow I will feel great Do it right If you try to show up and feel fine Do it right I will do it, do it, do it, do it Do it, do it, do it, do it Do it right Do it, do it, do it, do it Do it right Hey baby, do it right Hey baby, do it right Hey Vaya querido Avísale a mi contrario Que aquí estoy yo Avísale a mi contrario Que aquí estoy yo Que venga para que aprecie Sonoridad Y después no quiero que digan Que di la rumba Y no lo invité Que venga para que aprecie Sonoridad ¿Cómo? Avísale a mi contrario Que aquí estoy yo Que venga para que aprecie Dulce cantar Porque después no quiero que digan Que di la rumba Y no lo invité Díselo a ellos Que aquí estoy yo Ahora te voy a inspirar Díselo a ellos Que aquí estoy yo Con Robertito Y su apolo Te canto yo Díselo a ellos Que aquí estoy yo Ven para que baile Mi guaguanco Díselo a ellos Que aquí estoy yo La rumba buena Te está llamando Díselo a ellos Que aquí estoy yo Ahora sí puedo cantar Ahora sí puedo cantar Díselo a ellos Que aquí estoy yo Díselo Que aquí estoy yo Díselo a ellos Que aquí estoy yo Que aquí estoy yo Díselo a ellos Y se va a ello que aquí estoy yo Y se va a ello que aquí estoy yo Para que baile, para que goza esto Y se va a ello que aquí estoy yo Y se va a ello que aquí estoy yo Y se va a ello que aquí estoy yo Y se va a ello que aquí estoy yo Y te juro por mi madre que ahora me siento mejor Y se va a ello que aquí estoy yo Sáquate un tiempo para que aprecies sonoridad Y se va a ello que aquí estoy yo Tanto tiempo disfrutaste mi cantar Y se va a ello que aquí estoy yo Ahora si vengo de frente te digo yo Oye mamá oye Oye mamá, ¿dónde vas el domingo? Si quieres yo te invito Para que vacilemos un bebé en el 23 Oye mamá, grita Oye mamá, ¿dónde vas el domingo? Si quieres yo te invito Para que vacilemos un bebé en el 23 Oye mamá, yo quiero contigo Te invito a echar un pie Echar un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Si tú quieres mamá, vacilar en el 23 Te invito a echar un pie Un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Si tú quieres mamá, si tú quieres mamá Si tú quieres mamá, vámonos Te invito a echar un pie Agárrame la boca, agárrame la bota mamá Te invito a echar un pie Oye que yo, que yo, que yo tengo un carrito Te invito a echar un pie Agárrame la bota mamá, vacilar en el 23 Oye que yo, 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 que yo 20 Ay mamá, te invito a echarnos pie Pero en mitad de la fiesta llegó la policía Te invito a echarnos pie Y el pie que te había invitao mamá Te invito a echarnos pie No pudo ser, no pudo ser en el 23 Te invito a echarnos pie Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echarnos pie Yo no canto tango, canto guaguancó Te invito a echarnos pie Un pie, un pie, un pie Te invito a echarnos pie Si tú quieres mamá yo te doy una serenata Te invito a echarnos pie Te invito a echarnos pie Pongan atención señores, aquí está mi nuevo ritmo Bújalo la nueva onda para gozar, para bailar Señores a ti me tienen, con mi nuevo ritmo El ritmo que está en la onda, para los bailadores Para gozar, para bailar, con todos los pollos Para gozar, para bailar, es mi nuevo ritmo Para los bailadores, es mi nuevo ritmo Para los bailadores, es mi nuevo ritmo Para los bailadores, es mi nuevo ritmo Tú es Forever Party Dance Oye mi bebe, tú estás ok Para los bailadores, es mi nuevo ritmo Para los bailadores, es mi nuevo ritmo ¡Va, mira! ¡Va, mira! Para los bailadores, es mi nuevo ritmo ¡Va, mira! ¡Va, mira! ¡Va, mira! ¡Va, mira! Yo vengo de allá, yo vengo del monte Yo vengo de allá, yo vengo del monte Yo vengo de allá del monte, muy cerca de la montaña Yo vengo de allá del monte, muy cerca de la montaña Allí la gente no engaña, allí se vive feliz Yo vengo de allá, yo vengo del monte Este canto lo aprendí, allí con los trovadores Este canto lo aprendí, allí con los trovadores Era un grupo de señores y ellos cantaban así Yo vengo de allá, yo vengo del monte Yo vengo de allá del monte, es un bello horizonte, horizonte Yo vengo de allá, yo vengo del monte Este canto lo aprendí, con los buenos trovadores Yo vengo de allá, yo vengo del monte Era un grupo de señores, que lo cantaban así Yo vengo de allá, yo vengo del monte Allá, 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 allá Allá se vive mejor en el monte Yo vengo de allá, yo vengo del 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 monte 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 El monte soy yo, allí me quedo Allí me quedo en el monte, que es un bello horizonte, horizonte El monte soy yo, allí me quedo Conmigo la vida yo quiero gozar, allí me quedo Parece el monte negro, yo quiero regresar, allí me quedo Oye, mundo, te voy a esperar, allí me quedo Allí me quedo, yo te llevo para el rincón caliente y te pongo a gozar Allí me quedo, y si viene el monte te pongo a bailar Allí me quedo, pero pa'l monte negro voy a regresar Allí me quedo ¡Ahí me quedo!